La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, emitió algunas recomendaciones para hacer un uso inteligente del dinero que se recibe como aguinaldo y se aprovecha al máximo. De acuerdo con la encuesta Compras de Fin de Año 2016, las tres principales respuestas acerca del uso que los participantes darían a su aguinaldo fueron en primer lugar pagar deudas, posteriormente realizar compras de Navidad y después ahorrar. El 35% consideró comprar uno o tres regalos, siendo ropa y calzado los obsequios más mencionados, seguidos de la electrónica y equipos de cómputos, juguetes y muñecas. Finalmente, mejoras y reparaciones en el hogar. Ante ello, la Conducef sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Elaborar un presupuesto, ya que esto te permitirá conocer la capacidad de pago y así establecer un límite en tus compras, a fin de evitar comprometer tu ingreso futuro. Paga deudas a corto plazo, por ejemplo, las de tus tarjetas de crédito, así podrás iniciar el 2018 con menos deudas o mejor aún sin ellas. Evita las compras impulsivas y planear tus adquisiciones, además de comparar precios. No te dejes llevar por la moción de las fechas y termines comprando más de lo pensado. Destina una parte al ahorro, esto te permitirá contar con recursos para enfrentar un imprevisto o evitar la llamada cuesta de enero. Para MVM Televisión, Alexi Espinosa.